30.000 euros sale en la miniatura de Ibai. Hace 5 horas me llega a casa el ordenador, recién le llegó. Hoy me llega mi ordenador nuevo de un precio incalculable. Hace 5 horas. Y han sido meses y meses de trabajo para crear una absoluta barbaridad de ordenador. Hace 5 horas la... ¡Mierda, mierda, mierda! Estoy jugando, estoy jugando, boludo. Por el estilo, que sí que son muy buenas a lo mejor para servidores, para renderizado, pero en videojuegos no es lo mejor. Más bien, es peor. Así que la base sería lo mejor que exista en el mercado para jugar en ese momento. Esto es un buen comienzo. ¿Qué pasa? Que hay veces que ese PC va para un youtuber, para un streamer, o para una persona que lo va a usar en su día a día. Y aquí la cosa cambia. Aquí empiezan a haber otros factores en juego. Os voy a poner un ejemplo. Un PC con una refrigeración líquida extrema, enfría increíble. Y puede sacarle más jugo al hardware, incluso empujándolo para que vaya... Lo sumerge en líquido dieléctrico. Para que ese líquido dure, tiene que ser bien hermético el PC. A ver, yo he trabajado en equipos eléctricos con ese líquido dieléctrico. Con baja conductividad. O sea, no tiene conductividad. Todos los equipos de media tensión utilizan ese tipo de refrigeración. Seguramente lo va a mostrar. Mira, aquí está mostrando. Hay tantos sistemas de refrigeración que existen, ¿no? O sea, imaginad. Este Marenostrum es tan grande. O sea, ocupa una sala entera. Y se calienta tanto que hace falta un edificio aparte. O sea, está el Marenostrum aquí. Y hay otro edificio aparte donde hay chillers, que son una especie de aires acondicionados gigantes. Y estos chillers se encargan de enfriar unas tubas. Claro. En realidad es agua fría. Tiene un intercambiador de calor. Viene agua fría y aquí el agua del equipo está recirculando. Y por un intercambiador de calor se va enfriando mientras pasa el agua. Pero el agua tiene que estar circulando. Por eso no sé cómo lo va a hacer aquí. Tiene un intercambiador de calor con el exterior en un equipo eléctrico. Yo soy especialista en eso. Entonces, el agua circula caliente, refrigera la parte de la electrónica de potencia y pasa por aquí. Viene el intercambiador de calor y el agua fría está circulando por este lado. Y de esa forma se enfría. Pero ¿cómo lo hace en un PC? Joderías de agua XXL. ¿Cómo lo hacen en un PC? Llevan agua a unos 7 grados, que se encarga de recoger todo el calor de los procesadores y luego volver a llevarlo a ese edificio para enfriarlo. Pero cuando estuve allí me hablaron de que hay sistemas mejores que este. O sea, que el que tienen está muy bien, es lo que tienen. Pero hay cosas que son mejores. ¿Cuál? De hecho, el sistema con el que están experimentando mucho desde hace años es el immersion cooling o refrigeración por inmersión. La idea aquí es tener una especie de bañera que está llena de un líquido especial. ¿Dónde se meten? Este tipo, a ver, el que ha visto en las películas de... De, por ejemplo, que se llama esto de Chernobyl. Así está sumergido, ¿no? Hay unas piscinas de agua ahí. O sea, todo el ordenador completito va dentro de este líquido. A ver, esto realmente nuevo, nuevo, ¿no es? Esto es loco. Este tipo de tecnología se lleva usando años y años para enfriar. Sí, desde la época de Chernobyl, pero... Pero... Es raro. Transformadores, condensadores y cosas del mundo de la electrónica que son muy grandes y que hace falta, de alguna forma, enfriarlas, ¿no? Y este líquido que estáis viendo, por muy impresionante que parezca, pues esto no es agua. Es un líquido dieléctrico. Dieléctrico quiere decir que no conduce la electricidad. Entonces, si tú metes algo electrónico ahí dentro, pues no le pasa nada. Es un tipo de aceite o algún tipo de derivado. Este sistema se está demostrando que es muy bueno para superordenadores y centros de datos. Porque es super eficiente desde el punto de vista energético. Y bueno, en general, incluso el mantenimiento de los servidores sería relativamente fácil. Porque si algo falla, pues tú vas ahí, sacas el server entero del líquido y lo cambias o haces lo que tengas que hacer, ¿vale? Es como muy sencillo. Es meter ordenadores en un líquido y que se enfríen. Mucha huevidad, ¿no? Que están fresquitos ahí, ¿sabes? Como cuando tú vas a la piscina en verano. Pero ¿cómo intercambia el calor? Incluso de los más importantes que están experimentando con esto. El más famoso que está haciendo esto es Azure de Microsoft, que es uno de los proveedores de cloud más importantes del mundo. Incluso Azure es donde se entrenó y está corriendo hoy en día ChatGPT. Para que os hagáis una idea, ¿no? De lo que estoy hablando, pues imaginaros, ChatGPT se está ejecutando en un PC en estas piscinas para ordenadores. Es una imagen mental divertida. Así que he pensado, ¿por qué no traerlo también al mundo de los PC gaming? Aunque, bueno, sería mentira si yo dijera que soy el primero en hacer esto. O sea, hay mucha gente que lo ha hecho antes que yo. ¿Qué pasa? Que hasta hace pocos años esto tenía muchos problemas. Uno de los problemas más grandes es que lo que se suele usar para estos PCs es aceite mineral. Y el aceite mineral es verdad que es dieléctrico, funciona bastante bien. O sea, tú puedes meter un ordenador dentro de aceite mineral. Pero también es muy contaminante, mancha mucho y sobre todo daña los componentes de la placa base porque es incompatible con muchos plásticos. Por ejemplo, la mítica cosa que hace el aceite mineral es romper ciertas partes de la placa base porque hincha los plásticos que hay debajo de ciertos componentes electrónicos y acaba, pues, reventando el hardware. O sea, no es muy buena idea tener durante mucho tiempo un PC dentro de aceite mineral. Pero claro, hoy en día, como la cosa va avanzando se va investigando, pues, ha cambiado mucho. Hay empresas como Engineered Fluids que fabrican líquidos que están como especialmente pensados para enfriar electrónica y son muy seguros. Así que, bueno, he pensado en hacer un PC enfriado por inmersión. Un PC gaming con los mejores componentes que existen en el mundo para jugar Sería chistoso que con todo eso le vaya con lag el Minecraft. No, lo más chistoso fue que después que le entregó el PC no tenía el Windows. Eso fue lo más gracioso. Windows no está activado. Pero el primer paso para esto es buscar el líquido más adecuado, ¿no? El que menos problemas nos fuera a dar porque la verdad es que estos líquidos tienen sus cosas. O sea, no son perfectos, ¿vale? Todos tienen algún tipo de problema y algunos incluso son peligrosos para los componentes del ordenador. Y bueno, después de leer muchas fichas técnicas, tablas de compatibilidad, pues elegimos Engineered Fluids que tienen un líquido que se llama EC110. El EC110 está pensado para rigs de minería, servidores y todo tipo de ordenadores. No es tóxico ni tiene halógenos. Es biodegradable, no suelta vapores y bueno, sobre todo tiene una muy buena tabla de compatibilidad. A ver, este tampoco es perfecto. También tiene problemas con algunos materiales. O sea, realmente no hay ningún líquido que se salve, pero sí que es verdad que lo que están haciendo estos fabricantes es darte una tabla como súper completa con todas las marcas, componentes, materiales y todo tipo de cosas que ellos probaron ya y que saben que funcionan bien, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta es que cuando monte este ordenador sí que voy a tener mucho cuidado con lo que voy a hacer y con lo que voy a usar. Sobre todo porque el chasis, o sea, lo que es la caja del ordenador, no voy a usar una caja normal y corriente. No voy a usar ni una pecera, ni una caja que exista, ni nada por el estilo. La vamos a diseñar, modelar y fabricar completamente desde cero nosotros. Que es que así es como nos gusta hacer las cosas aquí. Y este en concreto, pues está diseñado y fabricado a medida para Ibai Llanos. Que si no sabéis quién es, es un streamer español, uno de los streamers más grandes del mundo. ¡Qué rico, ¿no? Y que en estos últimos años ha estado haciendo eventos increíbles como la Kings League, la velada del año o el Ibai Néfico. Ganó no sé cuántos premios, haría una lista, pero sería demasiado larga. Así que nada, que ha ganado muchos premios. Y está en el top 5 de los streamers más vistos en el planeta ahora mismo. Que bueno, este top... Ojito, detrás de Kings League está XQC. XQC se ha ido a Kik. El segundo. La Kings League es el primero en el mundo. Pues el fútbol, el fútbol es todo. El fútbol es todo, amigos. Y XQC es... XQC se fue a Kik. Va cambiando. ¿Qué va a pasar? Siempre anda por ahí. Tengo miedo. ¿Será un mixer? No sabemos. A la altura de este señor. Quería hacer algo... 100 millones. Y después de meses de trabajo... A ver, yo comparo Kik como Arabia Saudita. ¿No? O sea, como el fútbol de Arabia, digamos. Llevándole un paralelismo al fútbol. Me llevo a Cristiano Ronaldo, pero eso no va a cambiar nada, ¿no? Lo estoy viendo así por ahora. Porque yo, por lo menos, estoy flipando en colores. Por ahora. Ok, empecemos con el diseño. El diseño tiene que ser espectacular, ¿vale? O sea, estamos hablando del mejor PC gaming que el dinero puede pagar y además que está enfriado con el método de refrigeración que se está empezando a usar en los superordenadores más punteros del planeta. Esto tiene que estar guapo. O sea, tienes que verlo y tiene que parecer traído de otro planeta o del futuro como mínimo. Fuimos ahí un par de meses haciendo ping pong con ideas, haciendo mood boards y pensando distintos estilos que se podían usar para este PC y poco a poco fuimos perfilando lo que sería una cápsula futurista. Un tanque de refrigeración que envuelve tecnología casi alienígena e inspirado en temática espacial y sci-fi. También pensamos en usar materiales semi-transparentes que dejan pasar la luz pero lo justo, no del todo. Y este fue el primer arte conceptual. Esto que estáis viendo es un dibujo, ¿vale? Es un dibujo que está hecho en Photoshop. O sea que en este momento no sabemos ni cómo va a ser ese ordenador, ni qué va a tener, ni dónde va a estar, ni nada, ¿vale? Pero bueno, la estética como queremos que quede es así. Pero a partir de ahí viene la pregunta más importante que es ¿cómo va a funcionar y dónde va a estar cada pieza? Esta es una típica placa base de ordenador normal y corriente. Aquí, por ejemplo, tendríamos la tarjeta. Normal y corriente. ¿El gráfico? Y yo con mi... No te enojes, no te enojes, chiquita. Tenemos las distintas conexiones. No te pongas celosa, bebé. Pues el mouse, el teclado, el ratón. Es lo que le pasa a cualquier hombre, ¿no? O sea, estás con tu modelo y vas subiendo tu poder adquisitivo, vas renovando el modelo también, ¿no? No te pongas celosa. Una tarjeta gráfica tendríamos conectada el monitor y todo eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que en una torre normal pues tenemos esto. 30.000 euros. De alguna forma en la parte trasera de nuestra torre, ¿no? Tenemos una torre... 30.000 euros varía ese PC. Tenemos todo esto. Esto es porque la placa pues va así de pie, de esta manera. Si esto lo quisiéramos poner dentro de agua, ¿vale? Nosotros hemos creado esta cubeta para hacer pruebas. Si yo pusiera esto dentro de una cubeta y llenase todo esto de agua pues tendría mi PC de alguna forma sumergido, pero tendría un problema, ¿vale? Y es que, bueno, primero que la fuente de alimentación tendría que estar aquí dentro, ¿no? Porque tenemos un montón de cables como por ejemplo... Vamos a adelantar a la parte final, ¿ok? Con todo esto prácticamente terminado solo nos queda meter el líquido y probar todo. Gracias. Gracias. Es la última, ¿no? Obviamente, la última, pero... A ver... No, pues así... No, pues ahora... En fin Este ha sido el PC de Ibai Un trabajo largo de arte, diseño, fabricación, modificación Pero por fin está terminado Es una locura el tiempo que hemos invertido en este proyecto Todo lo que hemos hecho Pero bueno, yo creo que ha salido un vídeo bastante guapo Bastante largo creo que también Y bueno, ahora toca hacer pruebas durante días A ver si todo está funcionando bien Si todo es como debería ser Y cuando veamos que está todo ya a punto Todo ya perfecto Lo vaciaremos, quitaremos todo el líquido Y se lo llevaremos a casa del rey de Twitch En persona Y bueno, a ver si nos puede recibir Si puede grabar también algunas primeras impresiones con nosotros Estaría bastante guay Y ya os digo, este PC tiene una pega muy grande Bueno, aparte de que está todo mojado Todo lleno de aceite Pues el problema principal es que pesa muchísimo O sea, esto tendría que ir en el suelo sí o sí Y no va a ser nada fácil de mover Así que tenemos que pensar también un poco de ¿Cuántos litros le entra ahí? De raíles, de ruedas o algo por el estilo Para que se pueda desplazar Por lo menos un poquito más cómoda No creo, ¿no? Así que nada, veremos una segunda parte Ya viendo cómo funciona Esperemos que también en casa de Ibai Si él nos deja Y poco más Contadme qué os ha parecido este proyecto Abajo en los comentarios Y si os ha gustado Ya sabéis, dejadme una manito para arriba Suscribíos al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Mucha hueá, loco Mierda Mucho PC, viejo 30.000 euros sale en la miniatura de Ibai Hace 5 horas Me llega a casa el ordenador Recién le llegó Recién le llegó Hace 5 horas Hace 5 horas Mejor ordenador posible Este ordenador que veis aquí Es el que me lleva acompañando El último año prácticamente Es uno de los ordenadores Que mejor me ha funcionado Pero ya empieza a tener algunos fallos Y evidentemente El ordenador que metáis Nate Gentile Es muy, muy superior Así que vamos a ver El mejor ordenador posible Me los regalas, Ibai Ese Es el que está allá abajito Cabro Bueno, 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 bueno ¿A quién te llevo por aquí? Uff Esto, aunque parezca mentira Que me regalé ese Con el líquido Que ya lo mostraste en tu vídeo Sí, exacto Aquí tenemos todos esos bidones De líquido que estás viendo aquí Todo esto va dentro de tu ordenador La gente tiene miedo de esto Ya me están haciendo bromas De que lo voy a tirar Y tú tienes miedo No, no, yo no La gente como se ve No lo toques mucho Ya, ya, ya No lo menes mucho Yo lo dejo ahí Y no me muevo Pues nada, Nate ¿Qué hacemos? ¿Estamos para adentro? ¿Vamos dentro? Vamos para adentro Viste que es litroso Pues imagínate Pedazo de casa, ¿no? Pedazo de casa Y bueno, aquí un poco La gran duda que teníamos Desde el principio Era dónde ponerlo, ¿no? Yo sé que a ti Lo que te es más cómodo Que lo importante Es que sea cómodo para ti Sí Que es aquí debajo de la mesa Entonces le hemos hecho Un carro para que tenga Unas ruedas Entonces, independientemente Del peso Porque, a ver, pesadito Es pesado Pues le hemos puesto Unas ruedas ¿Pero pesado cuánto de pesado es? A ver, según mis cálculos Unos 60 kilos Uy Unos 60 kilos ¿Cómo lo ves? O sea, pesa más que a Peter Pesa más que a Peter Eso seguro Uy, 60 kilos, viejo Pesa más que muchas Vamos a tener báscula Vamos a tener un poquito De báscula por ahí Hostias Madre de Dios Ah, no Lo hemos vaciado todo 47 kilos Es lo que pesa El ordenador sin nada Casi 50 Más el líquido Falta el líquido Falta el líquido Vamos a pesarlo Y ahora Este pesa Vale, aquí tenemos 11 12 más Vale, pero ponle Que serán 11 más 12 más Claro, en teoría Son 70 kilos Pues sí 47 más 12 50 kilos 60 Más otros 11 70 Está rápido 47 más 12 70 Dice 47 más 12 70 Oye, 70 70 kilos Bueno 70 kilos De hardware ¿Y ninguno se dio cuenta? ¿Ninguno se dio cuenta? Aquí tiene un asa Que lo puedes mover fácilmente ¿Vale? Para jugar a los jueguitos Ninguno se dio cuenta 47 más 12 Dijo Igual es Es 60 Prácticamente Casi 60 Son 59 Pero dijo 70 Prácticamente ¿Cómo va a ser 70? Dijo 47 más 12 12 kilos más Dijo No dijo 23 kilos más No dijo Más 12 Dijo 59 y 11 No Dijo 47 Más 11 O 12 kilos Lo saca por ahí Madre mía Madre mía 11 o 12 Dijo Madre mía de mi corazón Tío Hemos contratado Un diseñador No, no dijo Más 12 más 11 Para quedar el diseño A ver Dijo 47 más 11 O 12 O 12 Ah, pero aquí lo sumó el El tipo, ¿no? A ver Yo entiendo Vale, pero ponle que serán 11 más Ah, 47 más 12 más 11 No, no, no Escúchame A ver 42 Vale, tenemos 11 12 más Vale, pero ponle que serán 11 más 12 más Claro Ay, ay, ay Entendí mal Que 47 o 12 o 11 más Dice O sea, doble Ya, ya, ya Ya, ya, ya Son 70 kilos Está bien, está bien 47 más 12 Mucha A ver, lo sumó doble Oye, 70 70 kilos Lo entendí mal Lo entendí mal Está bien El comentario El comentario No, no, no leí Que Entendí 12 o 11 más ¿Ok? No que los 12 más 11 Boliviano Me parece mucho líquido ¿Cómo pues? 25 kilos de líquido O sea La densidad del agua ¿Cuánto es? Un kilo por litro, ¿no? O sea, más o menos Si tuviera la densidad del agua 25 litros le entra esa huevada Debe ser más pesado Porque es como aceite Debería ser un poquito más pesado Que el agua Boliviano No, 25 litros de agua Es demasiado Y mira lo que le dice el señor El comentario del señor es brutal Semejante PC Para jugar a los jueguitos Le dice Bueno 70 kilos De esto Para jugar con tus jueguitos Para jugar a los jueguitos Para jugar a los jueguitos ¿Quién es mi mamá? Porque es que claro Si no, no se puede Al final también Para que sea lo más cómodo La mamá del Del amigo Que no le dejó ir A BTK, ¿no? Sí, 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 sí A ver, a ver, a ver Lo saca, lo saca, lo saca por ahí Pam, pam, pam Madre mía Madre mía, tío Madre mía de mi corazón, tío Hemos contratado un diseñador De Cupra Para que haga el diseño ¿En serio? Sí, sí, sí Todo el concept art El arte conceptual O sea, yo es el ordenador Más raro Que he visto nunca Te lo digo en serio Hemos puesto esta rejilla Porque estaba la coña De que igual No, es una chulada Tiene una foto De BTS Que tuvo una época Con una controversia Con los K-popers Y de ahí Le saca brillo Es distinto Y con las luces encendidas Ya verás que gana más Este es el sistema Para meter el líquido ¿Vale? Es una bomba Para un free fire Para hacer play quiz Para jugar ML Para jugar ML Bueno, tú no lo hagas Pero vengo yo Y te cambio algo ¿Vale? Y realmente Es prácticamente más potente Que nada que se pueda montar Con este Sin el líquido O sea, al líquido Le da un boost Bastante guay ¿Sabes? En dos años Todos te pedirán esto, Nate En dos años Auroplay te lo pide con líquido Hay una cosa que no te he contado ¿Cómo se enciende el ordenador? Hay dos sistemas Para encender el ordenador ¿Vale? De emergencia Aquí detrás hay un botón Escondido Si un día no te enciende Pasa algo Aquí detrás tiene un botón Pero No es la forma más Más óptima Cada dos años Cambian sus PCs De 30.000 euros No, no, joder Se enciende con esto No me jodas Que es como un coche Como te ves un BMW ¿Ves? Con un mandito, tío Le das al mando Y se te enciende Y cierra las puertas Y... Mira que está potente, ¿no? Ya lo tenemos ¿Cómo arrancamos? Sale agua por los puertos Sí, sí, está preparado Ahí va No, no sale agua por los puertos La parte dura Se supone que tiene que ser hermético Tiene unas gomitas Ahí viene Madre mía, tío Mira, usando... Estamos en un laboratorio, eh No tiene una bombita Ah, es una bombita El líquido... Está medio raro Él lo probó, eh Él lo probó ¿Ah, sí? ¿Sabes que no salía el líquido Al principio y ha hecho como presión? Pues la primera vez No teníamos nada Entonces hizo como ¿Sabes cuando robas gasolina? No me jodas Se metió un buen trago Me decías que además Llevabais trabajando desde octubre No todos los días Porque a veces estáis a otras cosas O esperando cosas Pero claro, como tal El proyecto han sido 8 meses Claro, porque esto hay que Hay que diseñarlo Hay que hacer el boceto Había mucha ciencia Bueno, nosotros usábamos una bombita Pero manual era la bombita Era así la bombita Para llenar agua Así, súper loca, ¿vale? El líquido Manualcita era La que tiene Tiene unas juntas de goma Que son las que hacen Que no se escapa el líquido Pues esas juntas de goma Metiéndole agua al equipo Y se empezaron a disolver Entonces tuvimos que Comprar todas juntas de gomas Distintas Ya De otro material Y cambiarlas todas O sea, ese tipo de cosas Ese tipo de detalles Los vas viendo Haciendo pruebas Que vosotros tenéis que ir probando cosas Porque nunca habíais hecho No, nada No, no, exacto Pensaba que se iba a llenar más lento Realmente está No, es un momentito Tarda nada Sí, sí Y cuando le habéis puesto Mucha exigencia y mucho estrés Nate, ¿te ha respondido bien? Sí, de hecho Le hemos metido más caña O sea, por ejemplo La gráfica Funciona más rápido Y más potente De lo que funcionaría Solo con aire O sea, al estar metido al líquido Se enfría mucho más O sea, está como bufado Sí, exacto O sea, todo el ordenador Funciona mejor De lo que funcionaría Sin el líquido Que es un poco la gracia Claro, que todo el líquido Lo has puesto Igual ellos transmiten los juegos A máxima resolución Y todo, ¿no? Es importantísimo Bueno, nosotros ML ¿Qué vamos a hacer? La cara de Ibai No entiende nada Sí entiende Si no está hablando otro idioma Sí, fuera, ¿no? Ahí va, ahí va Música épica En el alto se congela Ojo Ojo, de verdad Lo que dice Braidus Es muy cierto Por ejemplo En Chile En minería Se utiliza este tipo En variadores de frecuencia Que eran con water cooling O sea, con refrigeración Agua Así, usando este sistema De refrigeración De intercambio de calor Se congela Según la temporada La época Entonces tienes que usar Un anticongelante Un líquido especial Aparte había que meterle Se congela Y se hacen Equipos Revientan Esos factores Hay que tomar en cuenta Cuando haga frío Y en Europa Hace mucho ¿No? Baja muchísimo La temperatura Si no está atemperado El ambiente Puede pasar Lo que dice Es tú Puede pasar Ibai se para Reaccionando a videos Solo jueganse Que son cada cierto tiempo ¿Cuál es? ¿El de arriba del todo? A ver si funciona Va a ser cierto también A ver el maletero del coche Ahí ha arrancado Uy, buah Me gusta el sitio Sí, está bien, ¿no? O sea, se podría Ah, muchas cosas Incluso Te lo puedes poner Un poquito más adelante Sí, bueno Como tú quieras Tampoco No, hombre Es tu casa Ahí queda bien ¿No? Qué guapo, tío Sí, la verdad que mola Ha quedado bien Ha quedado bien Ojo, funciona ¿Eh? Funciona Bueno, mira Ojo, funciona Hostia, qué guapo Queda muy guapo El ordenador ahí Le mete el reflejo Ahí en el suelo Te da un efecto Tengo ahí como Como un coche Metido en casa Qué guapo Aparte El esquema de colores Y todo pega con la habitación Son los mismos colores Y tal Los blancos grises El logo El color lila ¿Sabes? Estaba como pensado Para integrarse también En esta habitación Me habían pasado renders Y cosas Antes de que la tuvieras Me habían pasado renders Antes de que tenga La habitación Hostia Ya Donato Te lo has currado muchísimo Bueno, gracias, tío Muchísimo, tío Bueno, ¿a qué, tío? ¿Qué te parece? Bueno, la verdad que espectacular, tío Yo bebo leche Bueno, yo preguntar Sobre todo para la gente Que le gusta El tema de la informática De los ordenadores Qué tipo de componentes lleva Y qué es lo que lleva Mi ordenador Para que cuando esté en streaming La gente diga Hostia, el PC de Ibai Sé más o menos cómo va Vale, pues ¿Cuál es la gráfica? Ya que vamos a hacerlo Lo hacemos bien, ¿no? Hacemos el PC más potente Si tuvieras la plata para una Te la comprarías Pero sin dudarlo Sin dudarlo, hermano Sin dudarlo Un poquito más potente Que el máximo Claro que sí Como que va un poquito más allá Y aparte tenemos Si me sobraran 30.000 euros Que es la gráfica más potente Sin dudarlo 4 teras de SSD Tienes ahí para Una 40-90 Muchos juegos O sea, todo lo que quieras Lo puedes tener ahí 4 teras de estado sólido Y 64 gigas de RAM De DDR5 Que también son muy rápidos Y bueno, con eso También puedes hacer lo que sea Es que literalmente Mejorar O sea, no se puede mejorar nada O sea, está a tope Y es verdad Que hay mucha gente Que me hace la broma De que yo Pues sabes que no juego tanto A videojuegos como otras personas Pero sí que es cierto Que hostia En Twitch me va bien En general Dedico muchas horas Al día al ordenador Y yo he tenido muchos problemas De PC De hecho, mucho Los he compartido contigo He tenido 7-8 cambios De ordenador Por diferentes problemas A veces problema de corriente Problema de ordenador Problema de hardware Problema de tal Y es algo que es verdad Que si te dedicas a esto Puede ser bastante cansino Da un poco de miedo Hacerte el PC Porque sé que tienes muchos problemas Entonces al final Uno va un poco ahí En plan Estoy mufado Estoy mufado Sí, sí, sí A ver qué va a pasar Pero bueno Yo creo que te va a ir perfecto No vas a tener ningún problema Porque lo hemos probado O sea, llevamos una semana entera Probándolo sin parar Temperaturas, rendimiento Que todos los juegos vayan bien Que todo funcione bien Para que lo tengas todo Lo más limpio Lo más asegurado Bueno, Nate Una cosa que se preguntará Mucha gente Que a la gente siempre le da mucho Por vuestras cosas Es cuánto puede valer ¿No sos rico? Sí, sé que la respuesta Muy complicada Es un trabajo personal tuyo De tu padre De tu equipo Que no se puede medir Realmente Es como si yo invierto Ocho meses de mi tiempo En algo Pero más o menos Una estimación Hemos hablado De que es un ordenador De 70 kilos Y de cuánto precio Podríamos hablar Aunque sea incalculable Por así decirlo Aunque no tenga precio El tema es ese Que yo por ejemplo Si a mí Alguien me pide esto No lo haríamos O sea Realmente es algo Que sabes Claro por eso Que lo hemos hecho Como por este proyecto Para ti y tal Y es muy difícil de calcular Fácil en En hardware O sea Solo componentes En todas las piezas Yo creo que puedes subir fácil A más de 10.000 euros Solo de materiales O sea Ya Y luego todos los procesos De trabajo Sabes O sea Claro El corte No sé qué tal y cual Pues yo le Mira por ponerte una cifra Yo te pondría 30.000 10.000 el material Y 20.000 el trabajo Se valora Se valora Muy bien 10 lucas Todos los componentes 20.000 toda la construcción Si alguien te pidiese este ordenador Para que lo hicieseis Yo igual le pediría Le pedirías 30.000 euros Sí Yo creo que sí Es carito Pero claro Al final es una cosa Muy hecha medida Tío Ya Es que es algo Es algo Lo decía tu padre Es que es un ordenador único Si yo Nate te hubiese pedido Oye Nate Hazme un ordenador Con la 4090 Y que vaya de puta madre Y simple Oye Como te dijo Auron Una caja negra Y ya está ¿Cuánto tiempo hubierais tardado? El de Auron Lo montamos en un directo De 4 horas Y ya estaba Claro Y ya estaba Y ya estaba Lo mete Auron Para comparar O sea Como el Ibai O sea Auron Mira mi PC Y Auron Una caja Y ya está Toma tu caja Y el Ibai Tirándole un palito A Auron Que esa es la diferencia Y es un ordenador Que es la hostia Y que estará bien Pero aquí el trabajo personal Que tiene Y la dedicación Es demasiado Este es Bastante más potente O sea Tiene lo mismo Que tiene el de Auron Pero es mucho más potente ¿Por qué? Solo por cómo está Por la refrigeración El de Auron Es ultra silencioso No se escucha nada Porque lo hemos bajado Todo para que esté Lo más silencioso posible Este va a máxima potencia Pero además Es igual de silencioso Que el de Auron Pero rinde rollo Un 20% más ¿Eh? Que es Auron Que lo sepas Ahora no pidas Ahora no pidas esto ¿Eh? Ahora no lo pidas Que son 8 meses O sea A 2024 no te quieras No lo pidas ahora Por favor No lo pidas Oye pues Nate Nada tío Te agradezco mucho Tu curro A ti y a todo tu equipo De verdad que estoy súper agradecido Tío Me parece que Todo es una competencia Para ser el uno ¿No? Mucho cariño Te lo agradezco enormemente Esto también juega Sino porque para mí Es una parte fundamental Fuera de las bromas Que me haga la gente Al final este es mi trabajo A lo que me dedico día a día Y sin PC Estaría completamente al horno ¿No? Como dice el puna bueno Y de verdad Te lo agradezco mucho Así que espero que la gente Siga este pedazo de crack En YouTube Y en sus redes sociales Que va subiendo contenido De muchas cosas En general También ha habido Otras colaboraciones Otente Estre También ¿No? ¿Cuánto te costó tu PC Si supieras Como tú el PC Me alegro mucho Que te haya gustado Yo nunca tenía PC estático Porque no No era mi vida Mi vida laboral Era laptop Tengo una laptop gamer Con eso hacía transmisiones Misiones